En una visita en la casa de Salvador Dalí, Miguel Bosé vivió su primera vez con Amanda Lir. ¿Qué pasó? Conoce la historia en este video de página 18. Miguel Bosé y su familia visitaron a Salvador Dalí en su casa en la costa brava catalana. Además de gala pareja de Dalí, en la residencia también se encontraba la modelo Amanda Lir. Amanda, ¿por qué no le enseñas a Miguelito el laberinto de jardines y recovecos en el palacio? Le dijo Salvador Dalí a la francesa. Y de paso, el huerto, Salvador. Agregó Luis Miguel Dominguín, padre de Miguel Bosé. De acuerdo al libro, el hijo del Capitán Trueno. Miguel Bosé describió que Amanda le tendió la mano y lo invitó a seguirla. Buena idea, me parece muy buena idea. ¿Vienes conmigo? Cansados, nos sentamos en un banco para mirar. Mirarnos. Nos hartamos de mirarnos hasta cansarme, hasta cansarnos. Solo mirarnos, escribió el cantante en su libro. El coqueteo continuó. Después, el beso tan esperado, que se multiplicó por muchos y que se prolongó hasta retirse el uno en el otro, recordó el cantante. De acuerdo a Bosé, Amanda se ofreció a dar el primer paso. Y contesté que sí, porque sentí que era ella la que lo reunía todo. La que, no sabía bien explicar por qué, me quitaba de encima el peso del p*** y me hacía sentir adulto. Fue mi primera vez. Ahí, casi a la vista de todos, pero apartados. Perdí mi adolescencia y empezó una sólida y leal amistad, muy única, que duraría toda la vida y que con el tiempo nos haría cómplices y hermanos, recordó Bosé. En una entrevista con el medio español El Mundo, Amanda recordó cuando leyó la experiencia en el libro de Bosé. Sí, lo he leído. En el libro explica en 5 o 6 páginas que fui su amante, la primera mujer con la que tuvo un affair, que le llevé a una habitación en casa de Dalí. Me miró a los ojos, debe ser. Fue algo embarazoso, dijo la francesa. Supongo que sí, no lo recuerdo. Hace tanto tiempo. Si Miguel se acuerda, es lo importante. Es un bonito recuerdo, agregó la musa de Dalí. Y así, se cierra una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de Miguel Bosé? Escríbenos tu opinión sobre este video y no olvides que en Página 18, diario tenemos una historia nueva que contarte. ¡Suscríbete al canal!